Encargados de la empresa Tecnodil S.A. realizaban la última etapa de las obras de reparación del pavimento, por lo que los vehículos que se dirigían con dirección a Asunción debieron desviar por la calle Teniente II Alejandro Monjes, lo que generó un embotellamiento y el disgusto de los automovilistas. El ingeniero Sixto Albarenga, encargado de las obras, explicó que en la fecha se encontraban realizando los trabajos de nivelamiento y posteriormente el recapado asfáltico. Cabe recordar que el pasado sábado una cañería de la SAP se rompió, lo que generó el hundimiento de la capa asfáltica en la mencionada zona aledaña al túnel Semidei, que sin embargo no corre riesgo según responsables de la obra. Se tuvo que cavar casi 5 metros para retirar la cañería dañada y reemplazarla para proceder al recapado.